... Miguel de la Cuadra Salcedo es nuestro primer invitado aquí en Primera Plana en Radio Libertad. Para ser un buen español hay que ir a América y para ser americano venir a España. Así presentó Miguel de la Cuadra Salcedo la nueva expedición Ruta Quechal Argentaria 1997 con destino a México. Dirigida por él y patrocinada por el Grupo Bancario Argentaria. 225 jóvenes de 16 y 17 años de edad y de 39 países participarán en este proyecto durante el mes de julio. De ellos, 130 son españoles. Miguel de la Cuadra Salcedo, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en Primera Plana. Pues nada, buenos días a todos los que nos oyen y feliz casi primavera, dentro de poco la tendremos. Miguel de la Cuadra Salcedo, ¿cuál es el objetivo de esta nueva expedición? Bueno, como bien has dicho, es un programa que depende de la Secretaría de Estado de Cooperación, de Misterios Superexteriores y que tiene por objeto dar unas becas para que jóvenes de 40 países, entre ellos todos los iberoamericanos, a veces algunos los primeros de sus clases, pero no los primeros en posibilidades económicas, obtienen estas becas, conocen España. Y como dijo una gente espirada, has dicho esa frase y creo que lo has significado muy bien. No se puede ser español sin conocer América, ni se puede ser ningún país de Iberoamérica sin conocer España. Tenemos una cultura de ida y vuelta que nos une. Y como dijo el rey de España, que en el fondo es los vientos alicios que nos impulsan todos los años a repetir este programa, hay que formar la comunidad Iberoamericana de Naciones con gente joven, inculcándoles y señalándoles esos horizontes comunes que tenemos las dos orillas. ¿La siembra de este proyecto, que lo es en lo educativo, en lo didáctico y también en lo intelectual, permanece en los jóvenes o esto se reduce simplemente en una aventura? No, permanece, lo hemos constatado a través de unas encuestas que hacemos. Los chicos no solamente cambian, maduran a esos 17 años cuando son puros, limpios y ven, se enfrentan sobre todo con ese mundo de la pobreza, ese mundo no del tercer mundo, porque Iberoamérica no es un tercer mundo, es un ala empobrecida de accidente que han sido mucho más ricos que nosotros hace muy pocos años, muy pocos siglos. Entonces ahí maduran, ahí ven los horizontes de la cooperación. El intento de hacer un mundo más justo y eso, momentos antes de entrar a la universidad y son los mejores estudiantes, formarán unos hombres ahora del tercer milenio que yo creo que harán ese mundo más justo porque están ya sensibilizados. Vamos con la Universidad Complutense de Madrid que dirige el programa académico, es un intenso programa de un aula, una universidad itinerante. Ha habido ya 7.000 becaos, hemos recorrido las civilizaciones precolombinas, que hay que potenciarlas porque también somos nosotros y tenemos sangre de allá, del otro lado. Lo mismo que la islámica, judía y cristiana del Mediterráneo que pasamos, pues hemos bebido las fuentes aztecas, incas, mayas, amazónicas. Este año vamos a recorrer el mundo de México, el mundo detrás de las huellas de un gran investigador que presume y con razón de que también el mexicano, aunque en 1571, en la época de Felipe II, aquello era Nueva España, fue Francisco Hernández de la Puebla de Montalbán, de Toledo, protomédico de Felipe II. Aquí tened en cuenta que el año que viene es el 400 aniversario de la muerte de Felipe II. En el Escoría vamos a hacer un gran seminario donde vamos a ver dos cosas. Primero, la ruta de Hernández, seguiremos después esta ruta de Hernández en su itinerante descubrimiento de medicinas precolombinas, porque iba acompañado de médicos, de intérpretes, de dibujantes, iba tomando él mismo esas medicinas casi se venía dos o tres veces, y en el Escoría había más de 4.000 especímenes de flora y de fauna que él mandó en 30 volúmenes, que es una pena que en España no sean voz populi. El otro día tuve una rueda de prensa con 20 periodistas, ninguno conocía a quien era Francisco Hernández, solamente uno, pero es que era de Puebla de Montalbán, yo creo que es una figura que tenemos que divulgar, y por eso vamos a la Escoría precisamente, donde estuvo toda su obra, que se quemó en un incendio en 1600. Vamos a ver si la recuperamos, ya el otro día en la rueda de prensa de Castilla-La Mancha, el presidente, bueno, quiere hacer facsímiles de estas obras que ha recogido muy bien la Universidad de la UNAM de México, y después, con el presidente Lucas de Castilla-León, recorreremos la ruta y iremos también a ser testigos de aquella gran hazaña de un compañero de Costés, no hay que olvidar que Costés este año es 450 aniversario de su muerte, Diego de Ordaz, que era de León, y que subió el primero al Popocatepel. Los indígenas no subían esta montaña, este volcán de actividad de 5.400 metros por miedos y por tabús de sus religiones, el primero que subió fue él, y en el escudo de los Ordaz, pues ahí está el Popocatepel, ahí subirán nuestros jóvenes, nieves perpetuas, volcán de actividad, y creo que es la gran aventura de este año. Miguel de la Cuadra Sacedo, director de la nueva expedición Ruta Quechal Argentaria 1997 con destino a México, ¿qué es lo que tenemos que aprender de estos hombres que hace 400, 500 años hicieron lo que hicieron? Pues yo creo que tenemos que tener la tenacidad, el que querían hacer hazañas, no hay que pensar que en 1500 salíamos de la época de los libros de caballerías, esos libros de los grandes caballeros que buscaban hacer hazañas, y no solamente conseguir dinero, porque esos son los sanbenitos que nos han colocado a veces los europeos, los otros europeos. En España, era la época 1604 del Quijote, pues había muchos Quijotes y lo que querían era, pues, aquellos abundones que no tenían patrimonio, pues, y además lo hicieron, lo hicieron unos y lo hicieron también las universidades que España fundó en América, no hay que olvidar que cuando Inglaterra tenía cinco universidades, había más de 25 en las Américas, como la de San Marcos de Lima, como la de Santo Domingo, donde se estudiaban, además, textos que estaban prohibidos. En Europa, Voltaire y Rousseau no se estudiaban por prohibidos, y ahí así, era una educación progresista y no racial, porque hemos tenido, pues, las lenguas precolombinas que estaban, pateizaban en las cátedras de Guatemala, de México, de Lima, y ahí, pues, creamos unos ilustrados de un gran talante avanzado, y sobre todo que respetábamos, pues, ese mestizaje, no hay que olvidar que el Inca de Orcilaso fue capitán del ejército más importante del mundo, que era español, y era mestizo de Inca, su madre era una Inca, de peruano y de español. Yo estaba en el Zaire, en el Congo Belga, cuando la independencia, en 1964, no vi un solo capitán y un solo alto mando y medio, que fuera mestizo, todos sean blancos, belgas, solamente la tropa era negra, o mestiza, mulata. Quiero decir que ese talante era nuestro talante del siglo XVI, XVII, yo creo que de eso tenemos que estar orgullosos, y nuestros jóvenes lo estarán, si ven con sus ojos aquello México, que es nuestro destino. Hoy vamos a dar una conferencia en Fitur sobre Bolivia, que fue el destino del año pasado, el mundo de las tres Bolivias, la selva, los valles, el altiplano, el mundo de los aymaras y el alto Perú. Potosí cumplió 450 aniversarios de Villas grandes minas el año pasado, y vamos a dar esa rueda presa, lo mismo que otra sobre México, para que nuestros jóvenes, después del volcán Popocatepel, estudiemos lo que era la León de Manila en el Pacífico, la de Batulco, recorramos las selvas de Chapas de los Mayas, Bonampayas, Irán y Palenque, cultiven los chicos, van a hacer la zaza del cacao, van a aprender cómo se saca el chocolate, y también la vainilla, algo que los españoles, tres siglos antes que el resto de Europa, dominaban ese cultivo de la vainilla, que es una orquídea, y es bueno que nuestros jóvenes sepan en esa cultura de ida y vuelta, y nos unamos y estemos orgullosos de esa hispanidad, de esos casi 400 millones que hace la comunidad más importante del mundo. ¿No le pasa a Miguel de la Cuadra Salcedo un poco como a esos grandes hombres que hicieron la conquista de América y que escribieron con páginas brillantes en la historia de América y de España? Porque me decía el otro día, por ejemplo, Mauro Muniz, colaborador de esta casa, me decía, bueno, Miguel de la Cuadra Salcedo en América es un ídolo, es decir, le va parando la gente absolutamente por la casa. Mauro, hicimos juntos aquella aventura de Orellana, 13 capítulos de descubrimiento, aquella expedición en busca de la canela, no era en busca del oro, era en busca de la canela, porque España quería romper los monopolios de los venecianos, tanto en medicinas como en panaceas, milagrosas como en la canela, que era el oro de aquel tiempo. Aquel, los 13 capítulos sobre ella lo hicimos mano a mano con mi amigo Mauro Muniz y Mauro Muniz, que es un gran español, un asturiano, ahí desde donde se fundó España, pues hemos sido compañeros de esa aventura. Yo creo que en América, gracias a la televisión, pues ese canal internacional, nuestro programa, desde hace muchísimos años, pasa y es muy bien recibido, porque es un programa cultural donde potenciamos esas civilizaciones subcolombinas, porque desgraciadamente España solamente hay noticias sobre América, lo podéis ver en cualquier periódico, cualquier día, pues los problemas de droga, los problemas de la juventud, algún asesinato, algún problema. La cultura está detrás y con gran fuerza y brota desde allá, y ahora los aires, cultos, ilustrados, y lo conocéis a través de García Márquez, de Vargas Llosa, vienen desde allá. Yo creo que hay que unirnos y unirnos en esa ida y vuelta y con gran orgullo de quienes somos. Muchas gracias a Miguel de la Cuadra Sarcedo, que es el director del proyecto Ruta Quechal Argentaria. Y no hemos dicho que está abierto ya el programa, en todos los bancos de Argentaria encontrar las bases, y ojalá tengamos muchos becados entre nuestros oyentes, tienen que poder hacer un trabajo, ahí están las bases del concurso, y entregarlo antes del 1 de abril, a trabajar, que tiene hasta Semana Santa por medio. Un abrazo. Miguel de la Cuadra Sarcedo, esta es tu casa. Muy bien, un abrazo. Gracias. Gracias.